Hola chicas, ¿cómo están? Yo soy Claudia y el día de hoy quiero grabarles un video que es sobre mi espacio de uñas. Quiero mostrarles lo poquito que tengo, que ha sido con mucho esfuerzo. Quiero aclarar que no es para presumir ni nada por el estilo, solo quiero darles una idea de cómo yo acomodo mis cosas. Mi espacio se ve de esta forma, es todo este rincón de mi casa. Entonces esta es mi mesa que me la hicieron con madera que yo compré y estos son como las cajas de madera y yo las pinté. Aquí tengo pues el gel antibacterial que es importante porque pues pandemia, más gel antibacterial. Aquí tengo la mezcla de alcohol con acetona que es para limpiar las uñas, para quitar todo el polvo. Aquí tengo alguna decoración hace rato que trabajé, que son mis gel painting, mis piedras, mis primers. Este es el natural, el make up 2 de Studio Nails. Las formas que yo utilizo son de MC. Aquí tengo esto. Luego acá tengo mi lámpara que es de 48 watts, mi pulidora que ya les había mostrado. En este tarroncito tengo todo lo que son limas, alicates, mis pinceles de acrílico y acá tengo otro pequeñito que es donde tengo como pinceles para decoración y todo eso. Aparte es como les decía que tengo todo lo de las puntas para el drill y así. A mí me regalaron esto, entonces aquí es donde tengo mis geles. Como les digo yo no tengo muchas cosas tampoco, pero con poquito puedes trabajar si te las ingenias. Entonces en esta parte de aquí arriba tengo acrílicos. La verdad que ya casi no compro acrílicos porque siento que los geles, como ven tengo más geles, los geles duran más y pues tienes como más variedad. Puedes ir comprando gamas y para hacer retoques es más fácil hacer como siempre la uña en color natural o acrílico o cristal y solo cambiar diseños con gel a utilizar acrílico y de ahí rebajar y todo eso. Se me hace más práctico con gel. Entonces en esta parte tengo acrílicos. Pues sí tengo algunos de colores, los que más me piden. También tengo de glitter. Aquí tengo geles que ya no me caben en esta parte porque no los quiero amontonar. Entonces tengo marcas de GC, de Shaoya, de Miss Cherry. Tengo como de musa y como que los acomode por colores. Entonces aquí pongo como todo lo que es aceite de cutícula, todo lo que utilizo como para la preparación. Esto es la base para los geles, para el foil, pegamento para cristales, mi top coat pero para mate. Estos son glitter de Miss Cherry. Aquí tengo como todos glitter, blanco y negro. De ahí acomodé como tonos verdes, que tengo tonos pasteles, neones, como sólidos y tengo tonos amarillos, todos los amarillos. De ahí este es como un verdecito claro. De ahí tengo como naranjas, azules y tengo como que así neones, pasteles y fuertes. Este es un tono azul, solo que los envases son negros. Este es un tono morado. Aquí van todos los morados, los rojos hasta acá. Este es un café y de aquí como rosas. Este es un nude, entonces lo puse aquí. Y ya los de acá arriba. Como les digo no tengo muchas cosas tampoco. Y aquí tengo mi muestrario, pero realmente casi nunca lo muestro. Quiero hacer como uno nuevo. Y esta parte es donde tengo como suministros. Esto es un sanitizante porque pues pandemia. Mi monómero lo pasé ahí porque es más práctico. Cremas que utilizo para hacer los planchados. Mi maletín, que es cuando voy a domicilio, nada más que ahí lo tengo. Me hace tona grande. Más gel antibacterial. Tengo mis rollos de servituallas. Este, aromatizante, sanitizante, alcohol, spray. Este, y estas son cremas para el cabello. Porque antes hacía cabello, pero ahora ya no. Botes que luego me pueden servir de mis monómeros. Y aquí tengo las cajas de mi lámpara, de mi pulidor. También quería comentarles que si ustedes no tienen una lámpara para poner en su mesa y así, pueden adaptar todo lo que esté en sus posibilidades. Yo lo que hice fue comprar esta lámpara LED que está pues súper bien, la verdad. No me costó muy caro. Y a mí me la instalaron aquí en mi muestrario con esto para que yo pudiera apagarla y prenderla y se me fuera más fácil. Como ven no tengo muchas cosas, pero todo lo que tengo ha sido con mucho esfuerzo. Poco a poco, como les recuerdo, no es necesario tener un montón de cosas ni tampoco pensar que no puedes trabajar con 500 porque no tienes la gran variedad. Eso no es cierto. Puedes empezar con lo básico y conforme vayas ganando tu dinerito puedes irte comprando tus geles, tus acrílicos, todo lo que vayas necesitando. No compren por comprar. Compren tonos que les pidan, que sientan que sí son de temporadas, pero tampoco quieran comprar muchísimo porque realmente no lo van a comer. Espero que les haya gustado. Suscríbanse, compártanlo, déjenme algún comentario sobre qué les gustaría ver. Cuídense mucho, síganme en mis redes, se los voy a estar dejando acá en pantalla. La página de donde subo todos mis trabajos, que es Cloudy Beauty, en Facebook y en Instagram, y mi Instagram personal, que es xvanex, para que vayan a seguirme, vayan a ver los trabajos que realizo, son de mi negocio, de lo que hago aquí en mi mesa de trabajo. También me piden muchísimo a domicilio, entonces son todos esos trabajos. Cuídense mucho y nos vemos pronto.